Bueno amiguitos, lo de la goma larga, eso va por barrio. Que quiero decir con esto, que cada cual tiene su técnica, despeloteéis, os he enseñado un vídeo de cachondeo como la goma larga, para que se os quite el miedo, yo no os voy a enseñar la goma larga porque ya os digo que cada cual tiene su método, cada método es distinto y todo funciona, a mi me vienen unas cosas, a ustedes os vendrán bien otras, unos dan piel a pomes antes, otros después, otros terminan con el col solo, otros usan muñequillas duras, otros blandan, porque después la que manda siempre es la mano, entonces os digo, va por barrio, por eso, porque a cada cual le funciona bien una cosa o le funciona bien otra. Hay cosas que son comunes, como el hecho de preparar bien la madera, tenerla limpita, lisa, sin arañones, sin marcas de lija, sin marcas de la cuchilla, limpia de polvo y demás. Yo creo que ya la muñequilla preparada es simplemente estar con algo que dan en alcohol, que no esté completamente seca, hay gente que prefiere muñequillas más grandes, terminas en puntas, gente que prefiere muñequillas más pequeñas, pero en definitiva, todos pasamos por lo mismo, por dar goma lacca, dar algún tipo de tapaporos, en este caso piedra pomes, unos lo dan haciendo un tampón y echándolo poquito a poco, otros lo echan directamente, otros tienen la piedra pomes y mojan la muñequilla en piedra pomes, ahí cada cual le va a funcionar una cosa más, una cosa menos, en fin, cada cual se busca un poco su sistema. Después también se utiliza algún aceite que lubrique en cuanto la muñequilla se te empieza a agarrar un poquito, se le pone una gotita al aceite, hay gente que utiliza aceite de oliva, a mí el aceite de oliva no me gusta porque después cuesta mucho trabajo quitarle la parte que deja empañada el propio aceite, yo utilizo aceite de parafina y doy unas gotitas mínimas, lo mismo, yo la piedra pomes normalmente la espolvoreo directamente con la mano o soplando, para que haga algo de piedra pomes. Yo voy a barnizar hoy esto que es palo santo, palo santo tiene muchos poros y algunos son profundos y gruesos y cuesta trabajo quitar los poros del palo santo. No obstante aquí no vamos a ver todo el proceso completo, sino que vamos a ver cómo se empieza y para que veáis que trabajando en serio se hace de una forma muy similar a lo que lo tío os enseñó en aquel vídeo mítico de la pelusilla del ombligo de Mozart. Entonces yo por ejemplo, hoy no voy a cargar con brocha, hoy voy a cargar con muñequilla. No es ni más ortodoxo ni menos, sino simplemente que quiero ir controlando el tapado del poro y quiero ir añadiendo piedra pomes sin echar mucha carga de goma laca al principio. Entonces lo voy a hacer con muñequilla, que lo podría hacer tranquilamente con brocha. Pero a mí me da mejor resultado para cuando es palo santo, tapar los poros y ir alternando la piedra pomes con la goma laca y no da una capa muy gruesa. Esto siempre es comprobar la humedad cuando la muñequilla está limpia. Yo la humedezco, ya os digo, he hecho unas gotas de alcohol dentro de un bote y meto la muñequilla y como lo preparo con suficiente antelación, la goma laca ni más diluida ni menos. Lo mismo que siempre hay gente que echa 200 gramos por litro, yo he hecho menos de lo demás, yo he hecho 90 gramos por litro. Esto no tiene misterio. Esto es repartirla con principio. Y ya hemos empezado a darnos la goma laca. Claro, la madera estaba limpia, hay repolvo. Por eso cuando la damos en una madera clara, por ejemplo, cuando se estuviéramos dando la tapa de este instrumento, lo primero que hago siempre es darle goma laca al filete o a la cenefa que lleve puesta, a la roseta, a la parte que lleve madera oscura sin darle a la tapa, para que no me manche la tapa. Fijaros que no estoy haciendo el movimiento típico de las muñequillas, porque lo estoy cargando, no estoy balinizando aún, estoy dando esa primera mano. Llegaron a este punto, ya tengo yo mi piedra pome. Y yo no cambio de muñequilla, yo dejo la misma. ¿Por qué lo hago de tan poco a poco? Porque es muy típica en alguna guitarra, incluso en alguna guitarra que se le entienda, que leamos el balnizado y leamos dentro del polo cosas blancas. Esas cosas blancas es, o la pasta de pulímica que han utilizado, o la piedra pome, o el polvo, el tapapolo que estén utilizando. Entonces yo lo hago despacito, 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 despacito. Y ahora, la trabajaera. La trabajaera para llevar un orden. A mí me gusta empezar por un ladito. Fijaros en estas primeras manos, aunque se me agarre un poquito, yo no le echo ningún tipo de aceite. Aunque se me agarre, prefiero que se me agarre. Tienen que elijar a echar aceite en esta fase. Porque no quiero que me queden manchas, no quiero que se me empape el aceite en la madera. Y como la madera todavía está muy cruda, esta parte cansa más, más de lo normal, porque vamos apretando. Siempre una luz aquí cerquita, que no te ve los ojos, pero que ilumine bien. No un foco. A mí no me gusta la gente que se pone un foco porque el foco engaña. Yo prefiero luz ambiente, pero bien iluminado, cerquita. Y que yo pueda cambiar de ángulo y que lo vea en todos los ángulos. Si yo pongo en un foco aquí nada más que voy a ver los brillos y demás en una dirección. Y eso no me gusta. Esta primera mano, yo la hago a veces antes de terminar la guitarra. O sea, yo parte que quiero ya, que la veo medio terminar y la quiero proteger, doy esta primera mano. Me ayuda después para manchas de cola, para un montón de cosas. de lado ahora se ha secado ya, y ya empieza a correr la muñequita. La muñequita por dentro no tiene alcohol. Si yo aprieto, saldría más alcohol. Entonces, si no hace falta diluir alguna parte, basta que yo apriete más, disuelva un poquito más la... y hago que entre y se disuelva, ahí ha saltado una estrellita seguramente del borde del filete. Fíjate, otra cosa que pasa y que tenéis que tener en cuenta es, si os fijáis yo por el centro estoy dando muy poco en los 8, ¿por qué? Porque tenemos la tendencia de no arrimarnos a los bordes, entonces como esa tendencia existe, ese efecto borde, solemos pasar el doble de veces por el centro que por los extremos. ¿Qué hago yo? Me obligo a pasar por los extremos, que ya pasará el solito por la tendencia natural a pasar por el centro. La muñequita, no la quiero apoyar en ningún lado y no me voy a salir el plano. Un poquito de alcohol, que no es mojarlo, que es que el ambiente sea alcohólico para que no se me seque. la meto, y para darle la siguiente vez. Esta es la primera mano. La primera mano de piedra pome. Yo sigo viendo poros, aparece brillo en algunas zonas, pero ese brillo no importa, es que no me voy a hacer nada, porque le volveré a dar más piedra pome. Esta es la primera carga, yo lo que estoy haciendo es no empanizar, es tapar el polvo. ¿De acuerdo? Venga, saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!